Resulta que voy un día, camino de los juzgados ahí para una movideta y cuando paso a la altura del prao, veo una cola interminable ahí de peña me acerco, veo lo que pasa y hay un cartel con unas letras grandes que pone Hay un nuevo curso gratuito vigente en la diputación Echa tu solicitud, se llama bailes de salón Clases de interpretación o ampliación de dones Con Vigozones tocando el acordeón No te pone que estén al límite las situaciones Si supieras cuántos renglones te comes cuando escribes canciones Te apuntarías al curso, pero soy un peluso no y bailas de maricones Y luego tendrás tu uso como la peseta Por eso el curso es apto para niños y puretas Si vas pa'l barrio dile a Pedro Pablo que se apunte Que des clases de actitud si quieres ser un yunque Cada mente es un búnker, cada boca un tanque Cada porro un apalanque en tu telefunken Que no te tanguen nunca Báilale con las palabras cuando busquen bronca Y afronta que la primera clase es un desánimo Como tienes en mi rilo la maqueta de Cannibus Rostro pálido Yo le respondo sin ningún pudor Te estás quedando medio mongo de mirar al ordenador No tienes ni un CD original Pero querrás sacar tu disco y que lo compremos Lo puedo imaginar No ni nada, nos vamos a arruinar Ya lo verán tu nómina No dices tú que va a vivir del rap Baila con las palabras primero Y articula que al fondo del camino te espero El niño suelta por las bocas mierdas más grandes que él Pero el Charlie del tema le suena sonajero Pasa ligero, deja tu abrigo en el perchero Tenemos invitado, enciende tu mechero El nuevo monitor se llama Juani Guerrero Te enseñará el paso número cero Bienvenidos principiantes al curso para novatos Empecemos por un pareado en el 4x4 Es cómodo y sencillo, además tiene una ventaja Queda guapo hacer caer la rima encima de la caja La práctica te dará la soltura Ya habrá tiempo para florituras En el cursillo de estructuras del profesor Sato Hay que ir a asignatura por asignatura Y una mala base pasa factura Total que entro allí al patio en diputación Porque seguía habiendo allí un montón de gente La gente así mayor, y me acerco a un hombre Digo, abuelo aquí que es lo que pasa Dice, mira hijo, aquí es que Por las tardes siempre hay clases pa' mayores Personas que se atrancan cuando hablan como Antonio Osore Ellos no son portadores de ramos de flores Siempre acaban el baile con putas del colore Deja que te enamore, os colabore y chupa Que me traigo condones de sabores Te lo digo con el cuore, espero que se mejore Que tus niños no crezcan con padres medio actores Cambia de música, deja tu guitarra acústica Y tus canciones tristes y cambia de óptica Pongo a bailar a esos señores Que no se escriben sus letras Y no reciben pasta en autores Corre, mira, jore, baila sin maldad No me digas que el que hace rap es porque no sabe cantar Como Alex de Fórmula Abierta Así está Más de guapera y tienes las orejas descubiertas Nunca te metas con los raperos Pueden humillarte en público Hunciendo tus teloneros Con tus pantalones paquetero tienes clase Mientras pegas un quejío te clavo seis frases Que desfase, ya ves que fácil es Metérsela en la boca en estado de flácides Que así es tu estómago un vorágine Lo imaginé, por eso me lo trajine Bailé con las imágenes de las vírgenes Me echaron del templo, contento Por ser un poeta violento Los niños chicos toman ejemplo Profesor nativo en Sevilla Se nota en los acentos Y en los asientos No queda ninguno vacío En invierno hace frío Y la gente en vede pa'l río Tiran pa'l centro Sevilla City baila, ponte en movimiento El perfecto extraño debería ser así ¿No crees? El verbo fácil viene a por ti Es instinto, no es distinto Es competición Tres W dobles bailes de salón.com Concentración No tendrán problema los que hayan mostrado dedicación Quien se quema es porque no tiene fondo O no sirve para el baile de salón De alta competición Por eso no está entre la crema Pero profesor o alumno Aventajado Profesional o aficionado Muchos coinciden conmigo En que lo mejor Si practicas baile de salón Es hacerlo por diversión Y para hacer amigos Y ya está Y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!